Bienvenido al módulo 10 de proceso editorial en OJS 3.3. En el último video pasamos por la etapa de producción en OJS 3.3, y esto incluía programar el envío en un número que ya estaba creado en la revista. En este video mostraré cómo crear un número nuevo y cómo gestionar los números existentes dentro de la revista. En este momento estoy conectada como nuestra editora, Carla, y podemos ver que su panel de control es mucho más detallado y cuenta con más envíos en proceso. Tiene la capacidad de ver todos los envíos activos y los archivos de la revista. En la barra de la izquierda veamos la opción números. Primero veamos los números anteriores. Aquí se listan los números que se han creado y publicado. En este ejemplo no hay ningún número publicado. Ahora vayamos a los próximos números. Aquí veremos los números que han sido creados pero que no están publicados. Si hacemos clic en el triángulo a la izquierda de cada número podemos editarlo, previsualizarlo, mandarlo a publicación o eliminarlo. Hacer clic en editar nos permitirá ver la tabla de contenidos y reorganizarla. También podemos modificar los datos del número como el título, el número, volumen y año, la descripción y la imagen de portada. Si contamos con una galerada para todo el número podemos subirla aquí y dependiendo de la configuración de nuestra revista podremos limitar el acceso a este número si deseamos que sólo lo vean los usuarios que se han suscrito a la revista. Por lo pronto este ejemplo se quedará como un número en acceso abierto. Una vez que estemos satisfechos con los cambios podemos hacer clic en guardar. Cuando existe un número próximo para el que se han programado artículos, en esta lista aparecerán los elementos con los que cuenta este número. Hacer clic en publicar número hará que el número esté visible en el sitio de la revista. Podemos enviar un correo electrónico a todos los usuarios registrados en la revista para notificarles que el número ha sido publicado. Ahora el número ha desaparecido de nuestra lista de próximos números y lo podremos encontrar en la pestaña de números anteriores junto con su fecha de publicación. Podemos abrir el menú desplegable para editarlo, verlo o eliminarlo como número publicado. Esto lo sacaría de publicación y lo regresaría a nuestra lista de próximos números. Si hacemos clic en ver podemos ver el número y sus artículos. Regresemos a nuestro panel de control para crear un número nuevo. Vamos a la pestaña de próximos números. Ahora hagamos clic en el botón crear número. Al crear un número podemos darle diferentes valores de identificación. Si utilizamos volumen para identificar nuestros números, este es el campo que debemos llenar. Podemos utilizar todos los campos, volumen, número, año y título, o solamente los que la revista necesite, por ejemplo, número y año, número y volumen, o volumen y título. Podemos dejar los campos que no utilizamos en blanco y deseleccionarlos de la lista inferior. Además podemos agregar una descripción sobre este número específico. Esta descripción se mostrará tanto en la página principal del número como en las listas de archivos de la revista. También podemos cargar una imagen de portada. Podemos arrastrar el archivo desde nuestro escritorio o hacer clic en subir fichero. Si queremos darle una URL específica a nuestro número, también podemos hacerlo. Sin embargo, esto es opcional. Una vez que estemos satisfechos con los cambios, podemos guardar. Ahora podemos ver que nuestro volumen especial se encuentra en nuestra lista de próximos números. Por el momento no tiene ningún elemento asignado y podemos editarlo, previsualizarlo o publicarlo. Ahora podrás trabajar con los números de la manera más simple posible en OJS 3.3 y no tener ningún problema al gestionar números anteriores o crear nuevos para publicar en el futuro. Con esto concluye nuestro curso Proceso Editorial en OJS 3.3. Muchas gracias por completarlo. Hasta la próxima.